¡Hey! ¿Qué rollo de plega? Pues aquí vamos en camino a grabar un nuevo video Ahorita se me acaba de ocurrir Este... Ya sé que me van a decir Oye, esa pinche cachucha nunca te la quitas, loco Esa pinche cachucha del burro Es que la neta, me da flojera peinarme Y guachen cómo traigo el cabello Guachen cómo lo traigo Entonces esta cachucha, pues tengo más Pero esta está bien a gusto, o sea, esta Está muy cómoda, yo si me pongo una cachucha que me aprieta mucho Me duele la cabeza de volada Entonces Ya con esa explicación, pues vamos al video El video va a tratar De que le vamos a hacer una bromita Al compa Chwerk Ahorita me acaba de hablar que quiere grabar un video Para su canal, por si no sabían El compa Chwerk Ya abrió su canal Ya subió dos videos, entonces ahorita Quiere que lo acompañe a grabar un video, no sé bien de qué se trata Me dijo que ir a A un monte, que hay un Sanju hasta de No sé qué, pues le dije que sí Aquí ya vengo por él Quería que fuéramos caminando El güey me dijo, está como una hora caminando No hombre loco, le digo Mejor la voy por ti Se me ocurrió hacerle una broma Se me ocurrió que estando allá Allá en el monte, no sé a qué parte vayamos tan lejos Si está una hora caminando, pues debe de estar lejitos Le voy a decir, sabes qué güey Me estás cayendo bien gordo No sé, alguna tontera Bájate del carro güey Vete caminando por favor güey Le voy a decir La neta aquí Aquí hay que Hay que romper la amistad güey Porque te estás pasando el lanza güey Ya me dijeron No sé, le voy a decir Me estás encuchinando el carro Puras pendejadas O alguna de esas cosas Para que se asuste Y me voy a ir según yo Y ya al rato voy a regresar por él Vamos a ver qué Qué tal reacciona A ver si no se enoja A ver si no se enoja de verdad Aquí venimos llegando ya No le entendí si iba a estar en el parque O en la casa Ahí en la casa de su tía La neta Pues en el parque no se mira A ver aquí Ni me acuerdo dónde vive su tía Y ahora guapita por qué A ver ¿Dónde vive? Pues es chingada más Además que es esta Ah, o no Después ¿Quién sabe dónde anda el Chue el cabrón? ¿Cuál será? Acá es Ahí viene, ahí viene No quiero que se dé cuenta Que estoy grabando Sale probado Ahorita los miro ¿Qué rollo compa chue? ¿Pero dónde vas a sacar el carro güey? ¿Puede vamos a ir al carro? No, vamos a ir a pie güey La hombre está bien pendejo güey Me hubiera dicho Y no hago por ti ¿Y esa catra en el monte güey? ¿No puede estacionar ahí güey? No, yo al monte No voy a ir caminando No voy a ir caminando No voy a ir caminando Entonces no se puede andar en el carro No No se puede No, no güey Hay muchas partes Es que en el carro Me da mariquísimo güey ¿Qué le hacen? No, güey Estás loco ¿Cómo voy a ir caminando güey? Ey, ponle funda a esa madre güey Nomás se te quebra Se te cae Pero qué te dijo güey Está peligroso güey Tu tía de nombre a la verga güey Se la rifó a tu tía con el celular Son ese güey ¿Cuánto le costó? Lo agarró como en 19 No, este ¿Pues quiere que vayamos caminando o qué? ¿Vamos en el carro güey? Caminando va a ser una vergüenza Una hora caminando No mames güey No está completo Ahora pues graba ¿Pues Simón en el carro? Simón, pero tienes que grabar de qué No, pues vamos a ir Vamos a ir Siempre sí vamos a ir al carro Pues porque Porque capaz que se nos hace noche Y la verga Y un vándalo No, no pendejas Aquí me subí al chile auto Bueno, esta sí está peligrosa el caminando Bueno, pues Ahí deje al chile Entretenido Checando un video que le grabé Aquí el San Judas Está aquí en la Ahí viene el güey No graba tan Me voy a hacer prender A ver cómo le hago Para hacerle la broma Ahorita Porque ya Ya no super Estamos en la carretera Pues ni modo Dejarlo acá en la carretera Estoy calando la cámara Esta güey También graba bien perro Ahí después Después voy a Ahí después voy a grabar un video Yo también con mi celular Voy a grabar acá en este Sancudor ¿Cómo se cambia la diferencia güey? Entre 60 ¿Cómo que no se abre? Oye Che Nomás que Te tengo que decir algo güey ¿Qué? No te puedo llevar hasta tu casa Es que tengo que ir una vuelta Con un camarada Para allá güey Para allá No me acordaba güey Ahorita me habló Va Va Allá para el cerro de la campana güey Me invitó a Allá está Está su novia Y está dando una carnazada Me dijo cádle güey Pero pues hay pura gente empecherada Y la madre pues Normalmente tú no puedes traer a más gente Porque le dije Ay aquí ando con el chuel Ya te conocen morro Y me dijo No no Jálate Si te vas a dejar Jálate ya güey Porque esta madre es Ahorita están abriendo el acceso Y Es el mío güey Sácame pa' acá Me dijo Ahorita Está la gente nomás Recibiendo Tírame tantillo pa' ya güey No puedo güey Pues que ya me tengo que ir güey Si dijiste que ya Te viniste caminando la otra vez Güey no mames güey Y si me pierdo ¿Cómo que te vas a perder Si tú me trajiste pa' acá güey? No te agüiste Aquí en la esquina Aquí en la esquina nomás Y ya te vienen putizas No güey ¿Cómo que en la esquina güey? O sea No me gusta güey Pero Pero Mi camarada Me dijo que me jalara ya güey Y si se me antoja ir güey La neta güey O te vas a agüitar Por esa mamada güey Tú sabes que tú y yo Somos camarada güey Pero Pero ya me tengo que ir güey Mira son las 5.20 Las 5.30 Es pa' allá Por el cerro de la campana Es cruzando aquí pues Para allá rato Yo queriendo ir güey Y hoy se lució güey No te agüiste güey Mira Si no alcanzo a entrar Ahorita regreso por ti ¿Cómo va a regresar por mí güey? Pues no güey Pues ya está cerca de tu casa güey Ya está cerca de tu casa güey No si mi mamá neta ya Pues si güey ¿Qué crees que estoy jugando güey? Si no ya estuviera en camino yo güey Pero no puedo tirar la esquina Porque en la esquina güey La esquina aquí está allá güey Ahora güey ¿No te agüite güey? No me agüite Sale güey ¿Nomás traigo los teléfonos güey? Si man Ah ponte gracias con los teléfonos No se te van a robar o perder güey ¿Y si más antes? Ah puede ser no mi pedo güey ¿Tú querés venir a grabar el video pa' acá güey? Yo te dije Hey chuel Traete los dos teléfonos Vamos a ir al monte La verga Hombre la puta ¿Qué hora es güey? 5.22 a las 6 de escurio eso Si tienes que irte corriendo güey Ahí nos vemos güey Después te voy a llevar a Después te voy a invitar una carne de saba Para que no te agüite güey Pero la verdad si es por aquí güey Ah no yo no sé güey Tú eres el que sabías güey Yo voy a regresar para atrás Pero estirame en la esquina güey No güey Bueno vente pues Vente A la esquina te voy a llevar Ya güey se me está haciendo bien tarde ya Cierra la ventana un paro Porque no se me da del polvo Un paro güey Pasos de verga chuelve O sea uno jala contigo güey Y Ay no que la esquina y la verga güey Chale güey Vente ya se me manda a estar ahí ¿Qué crees que es juego esto o qué güey? ¿Qué? ¿Qué crees que es juego esto o qué güey? Ahí tira ahí está la esquina ya ¿Qué te costaba dejarme aquí güey? ¿Qué te costaba caminar para acá güey? No mames Ya güey La verdad me agüita contigo güey O sea me haces sentir mal pues Como culpable pues Porque yo me voy pues Y te voy a dejar aquí pues Como si yo lo hiciera por culero pues Chale güey Bueno que verga Ahora Ahora no quieres llegar hasta la esquina Bueno por aquí La verdad si me agüité güey Como que me hiciste sentir culpable güey Pero no hay pedo güey ¿Algún día tenemos que tener un playtube tú y yo? O nos agarramos a trompadas Como playtube no mames güey O nos agarramos a trompadas De una vez a la verga Puño limpio ¡Ale pocho ver! Tengo que ir verga ¿Qué va a hacer? ¿Aquí no va a marcar? ¿Qué show? Aquí están Ah es que no traigo señal ¿Qué pasó? ¡Ey! ¿Qué pasó papá? Sí Aquí cerca de la casa Sí Ya vamos para allá Sale pues Marca al celular del trailer Ya voy para atrás ahorita Yo te regreso a la llamada mejor ¡Ey! En unos 20 minutos ¿Ya salió el carro papá? Sí Si no pues tú ahí consigo alguien que me haga el paro Sale pues Oye ¿Sale yo güey? ¿Por dónde te agüiste güey? Ahí está Nos vemos El sábado güey Voy a grabar un video Ahí nos jalamos Ahora güey A ver si no se agüe toda la verga No sé si se está grabando esta madre Ojalá si lo haya grabado Pobre chero la verga Va bien margaro Va bien margaro Ah la verga Lo dejé en el motor El güey Fuga para atrás a la verga Según ¿Qué tanto le derras para atrás? Ya que se pierden el camino Ahí se ve Pobrecito el chuelo a la verga Sí creyó que era verdad No güey ¿Cómo así que no del primer pleito? Bueno es pleito Dice Bueno pues Le voy a ir para atrás Le voy a ir para atrás hasta que Hasta que ya Me pierda él Y yo lo pierda él Ahí va caminando El pobre morro Oh chale Que culero así con el chuelo Este Me daba miedo que descubriera que era broma Pero Pero no porque me di cuenta cuando le dije No güey Algún día nos tenemos que pelear Y me dice No güey como que un pleito Dice O sea La verdad el morro es bien noble Otro morro sí Me manda la verga caliente Hijo de tu puta madre Me dice Que son esas escorrientadas Y el güey pobrecito Bueno Aquí me voy a parquear ¿Me estará viendo? No si me está viendo Ya ni lo veo plebes Ya ni lo veo Ay no Hasta ya me voy a rezar Un ratillo Voy a esperar un ratito Y ya me espero Para ir por él Pues ya lleva aquí un ratito plebes Ya va a ser hora de irme por el Por el chuer Porque me da pendiente que Que le marque a alguien Para que vaya por él Pues Para que venga y lo recoja Van a decir Que culero al Armando Pues Capaz que le marque a su tía De que Hey tía Venga y recóganme acá Entonces aquí vengo ya A ver si A ver si no va tan lejos Fuga Ya no se ve el chuerple Va Más o menos Cuando lo perdí Viste Iba en el arbolito ese Y aquí se divide la carretera En dos se me hace A ver dónde A ver dónde está Ojalá que no se ha ido Por otro camino Porque ahí sí Vamos a valer madre Y va a creer que Le hice la broma De verdad Allá va el hombre Allá va el hombre Allá va el hombre Pobrecito Irá llorando No creo Es que el chuerple No me tiene mala fe Sabe que si yo O sea Si yo le digo algo Sabe que es porque De verdad me tengo que ir O algo así Pues No creo que es culero No creo que soy culero Aquí voy a borrárselo Otra vez ¿Qué verga hiciste güey? ¿Ya viniste con tu compa ya? No güey Pues era una broma Pendejo ¿Ya viniste con tu compa ya? Súbete la verga Vámonos ¿Qué güey? ¿Qué güey? ¿Siempre la creíste güey? Su puta madre güey Tengo yo por el teléfono güey Si me lo roban que ¿Cómo crees que te iba a dejar aquí güey? No mames güey ¿Te la creíste? No La verdad es así güey ¿Sí o no? Sí me la creí Le acabo de preguntar acá Afuera de cámaras Digo güey Ya no estoy grabando Dime la neta Si te diste cuenta Que era una broma Y seguiste el rollo Por hacer paro Dime Y me dice que no Que sí creyó que era la verdad No güey Sentiste la crema chica ¿Sentiste culero güey? La neta No hasta sí sentí que lo culero ¿Por qué güey? No pues tenía Tener como miedo No pues Te decía Tener la esquina güey Por el teléfono güey Teléfono caro güey No hay pedo güey O sea no te sentiste culera Venirte caminando solo güey Sentiste como miedo güey Porque viene a caminar solo Ah pero le gusta andar en el monte ¿Para dónde era? Ya nos perdimos ¿Para acá no era güey? Para acá no era güey Para atrás Mira güey Chingada madre loca Sale plebada pues Todo salió bien La broma sí salió Y pues gracias a Dios No le pasó nada al chuer Y sí lo encontré de regreso Comenten ahí Si les gustó la broma Y si les gustaría ver más bromas Dejen su like Comenten Compartan Ahí ya se la saben Este Me la pasé muy bien Ahorita en esta aventura Y O sea hay que seguir haciendo videos Compa chuel Sí mon Nomás que ya no se me agüite güey Que ya no te Que ya no te duele el pecho Sí mon Sale viejones Ahí estamos Espíjense machín Entonces vamos a unizar Vamos a unizar con la broma ya güey Ya güey ¿Me está amenazando o qué? Ya tan rápido Sí güey Yo me voy a dar cuenta Cuando tú me quieras hacer una broma Era muy pendejo No No Como sabes güey Como sabes No sabes güey No sé cómo está el show Ah está en cuartos No sé cómo está el show No sé cómo está el show ятиpo No sé qué 마ñanta No sé qué No sé cómo está el show No sé qué No sé a mi